Muy buenas a todos, soy Juan Dan6 y hoy vamos a analizar la camiseta falsa de Gremio La verdad es que es una camiseta que me ha venido genial Si queréis saber cómo conseguirla podéis quedaros hasta el final del vídeo donde os lo explicaré Y también podéis poner en comentarios cuándo ganó Gremio su última Copa Libertadores Como digo, me lo dejas aquí abajo y ahora sí, vamos a empezar Así que ya estamos aquí para analizar este camisetón, la verdad es que un camisetón Camisetón el de Gremio, vamos a empezar a analizarla, después ya diré cómo la he adquirido Vemos una camiseta, lo primero en cuanto a material, que es player versión, ¿vale? Versión jugador, aunque con esto, como digo, los que estéis interesados en comprar Quedaos hasta el final del vídeo porque os explicaré una cosilla Pero al ser versión jugador es una camiseta totalmente elástica Que se adapta perfectamente al cuerpo y queda muy muy bien, me gusta bastante el material Pese a ser una camiseta falsa que te cuesta poco dinero, pues está bastante bien Y en cuanto a diseño me flipo, ya sabéis que Umbro es de mis marcas favoritas Cada vez lo digo más y es que me encanta cómo lo ha hecho En este caso, utilizando los tres colores de Gremio, el azul, el negro, el blanco En estos bastones que están muy bien y sobre todo con este print, con este patrón Así como líneas diagonales, también le meten como verticales He pasado este año, no sé muy bien definirlo, pero creo que queda muy bien Y sobre todo de Gremio, ahora lo vamos a pasar a analizar Son los detalles, o sea, los detalles es lo que ha marcado la diferencia Porque de verdad que a veces la marcan y en este caso creo que Umbro lo ha hecho muy bien Así que eso parece, vamos ya a analizar esos detalles Empezamos con el escudo Al ser una versión jugador, vemos como el escudo es así como de goma Está pegado como para que pese menos, mejor que Cossidio La verdad es que queda genial, con los brillos se ve muy muy bien Y es precioso, me encanta el escudo de Gremio, me parece muy bonito Además con las tres estrellas justo arriba, una en bronce por esos títulos nacionales que ha ganado Otra en plata por esa Copa Libertadores que ganó cuando fue la última vez Yo no lo sé, yo no lo sé Y luego por esa Intercontinental tiene la estrella en dorado Si me equivoco ya sabéis, corregidme Que yo en Latinoamérica no estoy muy puesto Y seguro que vosotros lo sabéis mejor que yo, creo que es así Pero bueno, si me equivoco, corregidme Nos pasamos ya al hombro, vemos como el hombro es bastante grande Con un trazo en negro, cosa que me gusta bastante Y es también como pegatina Está muy guay porque pesa muy poquito No te molesta a veces, a mí en el pezón hay veces que me molesta Espero que YouTube por decir esta palabra Que es una palabra bastante normal Por lo menos aquí en España no me censura el vídeo Como digo, a veces sí que me molesta un poquito porque me roza Y al ser pegatina pues no Así que otro apunto positivo de las camisetas en este caso Player Version Nos vamos ya a la publicidad Encontramos esta publicidad de Bandri Sul Creo que se pronuncia No me termina de convencer Demasiado negro quizá, no termina de contrastar bien con la camiseta Pero bueno, tampoco se nota demasiado Y luego vemos una pegatina que también hace que pese poco lo más imposible la camiseta Y me gusta Luego a lo largo de la camiseta lo estáis viendo ya Estas rayas en azul, en blanco, en negro O sea, bueno, en azul y en negro con un tamaño bastante estándar Creo que las negras son más grandes Y luego entre medias está este blanco con trocitos pequeños Que creo que hace que sea una camiseta muy muy bonita Y a mí desde luego me flipa Vámonos ya a la parte de abajo Que es lo que estoy mirando porque es lo interesante Lo primero vemos aquí en la parte derecha un parche que pone Gremio en portugués Gremio es puro sentimiento, mola un montón Y vemos una bola del mundo, ¿vale? Que representa Europa, Asia y África, ¿vale? Y Oceanía Y luego en el otro balón vemos como América Y en el otro vemos el escudo de Gremio La verdad es que es genial a lo largo de una especie como de hexágono Mola un montón Y en gris espero que este parche se esté viendo bien Porque queda muy muy bonito Y luego a la parte izquierda vemos como el escudito de umbro de oficial Producto oficial Yo nunca había visto uno y me parece genial O sea, creo que es el mejor Jogtag o Hoptag aquí en español Como se pronuncia que he visto Mucho mejor que los de Adidas, de los de Nike, de los de New Balance A mí es el que más me gusta desde luego y es flipante Nos pasamos ahora al cuello Que lo primero que quiero destacar, que si no se me va a olvidar Es que dentro está como el escudito de umbro A lo largo de ahí como una tira en blanco con el escudito de umbro Cosa que me encanta, me parece precioso Aunque el cuello no os creéis que me hace mucha ilusión Este cuello así como que intenta acabar en V Pero luego lo hacen como redondo Con este triángulo aquí en azul Luego se suelen romper No me tiene que convencer mucho el cuello Pero bueno, por lo menos la parte interior sí que mola bastante Y el blanco es verdad que queda bastante bien sobre el negro y sobre el azul Por eso las pettinas también molan un montón Vemos ya la manga con el parche de la Copa Libertadores Que yo me lo quise comprar así Bueno, se lo quise pedir a Cacagol así Y la pettina como digo en blanco queda muy muy bien Las rayas también las vemos en las mangas Todo muy bonito con el parche Es la primera camiseta que tengo con parches de la Copa Libertadores Así que esta camiseta es de enhorabuena Mi primera camiseta también de Brasil No tengo ninguna ni de selecciones así que imaginaos Y luego aquí con el parche de las tres Conveballs que ha ganado Así que muy 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 chula Esta camiseta de Gremio por la parte delantera Y antes de pasar a la parte de atrás era Si te está gustando el canal suscríbete Que es sobre camisetas de fútbol Deja tu like y activa la campanita Para que te recuerde que todos los días subo vídeo Y estamos ya en la parte de atrás En este caso como yo no sigo prácticamente el fútbol latinoamericano Como no sigo a Gremio La he decidido pedir sin ningún nombre Sin ningún número Porque tampoco conocía a ninguno Y cosa que me ha extrañado mucho Es que por la parte de adelante no se notaba tanto Pero por la parte de atrás sí que se notan Esos agujeritos de una player version Que se ve más transpirable Luego también como digo la tela A ver si lo puedo enseñar aquí un poco en cámara Se ve bastante elástica Y creo que queda muy bien Y como os decía antes Para mí Umbro lo que ha hecho que destaque esta camiseta Son los detalles Vemos aquí arriba el Umbro Con aquí como unas alas por así decirlo Luego dentro otra vez Yo creo que es el escudo de Umbro Con el escudito de Gremio dentro Y pone club de todos Es genial Los detalles de Umbro son geniales Por detrás es verdad que vemos el patrón que hay por delante Tampoco hay mucho más Pero a mí me parece espectacular Ya sea por delante ya sea por detrás Con los detalles que Umbro le ha puesto a este equipo brasileño Bueno y para los que estéis interesados en comprar esta camiseta La he comprado en una página que se llama Kaka Gold Os dejo el link en la descripción Y es importante deciros que esta camiseta es player version Pero Kaka Gold ya no ofrece este tipo de camisetas Solo ofrece la versión fan Que con los parches creo que os sale unos 18€ aproximadamente Así que también os dejo el link aquí abajo De todas maneras si tenéis alguna pregunta Es muy importante que les preguntéis a ellos Vale el Whatsapp, el Instagram que os dejo aquí en pantalla Sobre el tema de la propia camiseta También del envío Que hasta donde yo sé es totalmente gratuito Más o menos tarda de 2 a 5 semanas A mi esta camiseta me ha tardado aproximadamente un mes Por tema de pandemia Pero suele tardar eso A veces tarda 2 semanas y tarda poquito Y tema de si llega a tu país Pues pregúntaselo a ellos Que ellos lo sabrán mejor que yo evidentemente Luego tema de pago También es importante que se lo preguntes a ellos Pero yo toda la gente que conozco Paga por Paypal Y la verdad es que sale bastante rentable Creo que si no tienes cuenta No tardas mucho en hacerla Puedes vincular la tarjeta Yo lo tengo hecho Y la verdad es que es bastante fiable Si no podéis ver algún vídeo Leeros algún artículo Que vais a ver que no Paypal es bastante seguro Y como digo pues esa es la camiseta Si queréis conseguirla Os dejo aquí todos los links Y si tienes alguna pregunta Que ellos pueden resolver Dejadmela en comentarios Y si no preguntadles a ellos aquí Al Whatsapp o al Instagram Que es lo más cómodo Porque ellos van a saber Conde estar mejor que yo Y si no lo has hecho ya Deja tu like Es muy importante Suscríbete aquí a mi izquierda Aquí a mi derecha Te voy a dejar un vídeo En el que analizo otras camisetas de Cacagol Por ejemplo la del Inter Miami Que también me ha venido En esta remesa de camisetas Que me han llegado Sígueme también en mi Instagram Que hago contenido exclusivo Ponme en comentarios En que año ganó Gremes Última Libertadores Que es importante Y dime que te parece la camiseta Muchísimas gracias por estar ahí Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós